Regresamos amigos de Pasión Luchística, ya es viernes Viernes de ahorcarrucas Viernes de perro Intenso, dice Quetzal Nemo, pues nos quedamos En que nos ibas a decir Ahora si Nos quedamos en que nos ibas a decir Tus logros Que tantos logros has obtenido En estos 6 años de carrera Luchística Por los logros que Más que nada, el primer logro que hay que hacer Es ganarse a la gente Ganarse a la gente, el cariño Y el apoyo de ella Porque Nosotros nos debemos Mucho a la gente Al apoyo, que ellos son los que Nos empujan y son los que nos van dando El escalón para poder Seguir logrando más Como te puedo decir Pues más metas De que te motivas Y te dan muchas ganas De seguir entrenando Que ames la lucha libre Y que esperar alguna oportunidad Para lo que sea Presentar un campeonato Una máscara Cualquier lucha Algún trofeo Poderme a ganar algún trofeo Con mi esfuerzo Ok Bueno pues Ya eres Aceptadísimo por la gente Donde te presentes Pues ya Nemo O sea ya es de cajón De que Que siente Nemo Cuando No sé Haces un vuelo O algo Y la gente te aplaude O sea te ovaciona Corea tu nombre Que siente Nemo Cuando Escucha eso De la gente No pues siente mucha alegría Siente este Mucho Como te puedo decir O sea Creo que Me da más motivación Para Para poder sorprenderla Y poder hacer Un 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 bonito vuelo Para que Pues para tenerle A la gente Más que nada contenta Y Se haya satisfecha Que Que va Y paga un boleto Para Para ver un Buen espectáculo Una buena lucha Este Y creo que eso Me da mucha alegría Y me Más me motiva Para Para seguir dándole Lo mejor de mi Este Y Que más te puedo decir Pues es que Tú eres garantía Ya en cualquier función Bueno No es porque Pues estés aquí Pero Cuando empecé Apenas Hace poquito Hace En principios de año Empecé a seguir La lucha local Pues tú eras De los que más La gente quería Yo ya Pues Nemo Nemo Y a pesar de que eras Yo te vi en una Segunda lucha Ahí en Arena Colón Pero a pesar de que Eran de las primeras La gente estaba bien Metida contigo Y O sea Te quiere La gente te quiere Un chorro Se ve que Te quiere un chorro Un chingo Y Eso Imagino que No cualquier luchador Puede Tener esa empatía Con Con alguien Ya quisieran Varios luchadores Que los quisieran Y por más Que se esfuerzan Y a lo mejor Ellos piensan Que los quieren Pero Aquí vemos Que a ti te sale Naturalito Nemo Nemo Te has lesionado ¿Has tenido alguna lesión Así grave En estos seis años De carrera luchística? Este Si Si he tenido Algunas lesiones Tuve una lesión En mi tobillo izquierdo Tuve un esguince Este En una lucha Que me dio esa Fue en Arena Azteca Me resentí Pero O sea En el momento Sentí el golpe Pero De la misma Adrenalina Y eso Este Pues Pues me aguanté el dolor ¿Seguiste luchando A pesar de que Ya traías eso? Si Porque ya Ya se iba a terminar La lucha Era un final Que íbamos a hacer Y Pues Fue la manera Que me debilité Y fue como me Me pudieron rendir Este Después Se vino una lucha En la Arena Lobo ¿Cuánto estuviste Tuviste esa lesión? ¿Cuánto estuviste En reposo? O A los cuantos No sé Meses O A las semanas Pudiste volver A A reaparecer En un ring De hecho Este Duré dos meses Este Reposiendo lo que es Mis vinces Este Haciendo ejercicios Caminando Corriendo Estarlo sobando Este Con tratamiento Para Para quitar esa lesión Creo que Este Hay veces que Me resiento Pero no es lo mismo Este Ya después de eso Este Pues si se me hizo Muy complicada Porque a veces Salías con miedo Después de esa lesión Ya no eras Sentías de que No Si lo vuelvo a hacer Ay Me vuelvo a fregar O algo Es que de hecho Si De hecho Cuando hago Alguna mortal O algo Es Este En los miedos Porque es cuando Yo me resiento Cuando Cuando hago El giro Hacia atrás Este Siempre Cuando caigo A veces Se me dobla El pie Cuando haces Vienes siendo que Un cristo O un mortal Hacia atrás Es cuando ¿Qué fue? El izquierdo O derecho Que el izquierdo O sea Cuando haces El giro Hacia atrás Procuras Pisar Primero con el derecho O qué onda O sea Si caigo bien Pero a veces Siento el golpe O sea Como vienes en el aire Se siente el golpe Y de repente Se siente uno Se resiente uno Este Ya Poco a poco Lo he ido mejorando Y hasta ahorita Ya gracias a Dios Ya no me he resentido Y espero Que no me pase Porque pues Si es muy difícil Este Me puede mucho No poder hacer nada Cuando ando y uno Chequeando Porque apenas va a entrenar Y se recupera Y otra vez Te resientes Y ahí vas otra vez A esperar Y pues no Oye Y en el frío ¿Qué tal? Si duele sabroso o no? Si Como no De hecho Ahora Temporada de frío Pues A veces Se calma uno Porque Si duele Los golpes Si duele Las caídas Oye Pero todo está actuado Ni se pega Como crees Como crees A poco La gente ha visto Como Como sufre Uno Si duelen Los chingazos Los raquetas Los azotones Y luego Con el frío Todo entumido Pues Más Espérate Y luego Tú sales A 100 Sales Sin playera Si Y luego Y tal Pues Tú has visto Algunas batallas Me han tocado Varios luchadores Fuertes Duros Que pegan fuerte Te vi Te vi Últimamente En la arena Del consuliano Contra Blue rocket Creo Que tal pega Blue rocket Pues es un luchador También Muy duro Mucha gente Lo ha visto Como trabaja Sus golpes Sus raquetazos O sea Muy fuerte Te has visto Varios luchadores Como han terminado Con la mano marcada Con el pecho Todo morado Hasta ahorita Creo yo Creo yo Que es el que pega Más fuerte Por lo que he visto Vimos el sábado pasado Cómo dejó A reyestar Aunque se llevó La derrota Este Blue rocket Junior Pero Creo que Si sintió Más la pegada A reyestar ¿Tú crees Que Es el que más pega Más fuerte De aquí De la laguna? Pues No simplemente Nomás es él Hay varios Pero a veces Muchos Se detienen Porque también Hay que cuidarnos Tratar de no lastimarnos Tanto O sea Que estás dando a entender De que él No cuida al luchador No, no, no No es de que lo cuide O sea Simplemente Es muy rudo También Muy sólido No le teme Y le gusta que le peguen Así como él Él pega También quiere que se lo regrese Y creo que Creo que Ha tenido Se ha ganado La gente Con eso Sí, es cierto La gente está Aunque pierda O aunque Quien sabe cuántas veces Ha perdido la caballera Nuestro amigo Blue Rocket Pues la gente Ahí está con él Regresamos a tus lesiones Nemo Tuviste el esguince En tu pierna izquierda ¿Qué más le ha pasado A Nemo En estos seis años? Después Se me vino Una lesión En la rodilla En el Del tendón En el mismo Pie izquierdo Que también Este Pues ya tengo Muy lesionada Mi pierna izquierda Si no es el El tobillo Es mi rodilla Y también Este En las azotonas En las planchas A veces En muchas caídas Este Cada Cada lucha Salgo resentido En la rodilla Pero trato De cuidarme Y Que no salga Mayores Porque pues Una lesión En la rodilla Pues sí Está muy Muy complicada Y son de las lesiones Más fuertes Que uno Este Muchos luchadores Ante De los 80 90 Han quedado No he visto Como que Puras lesiones De las rodillas Y las rodillas Y pues creo que Es lo que más Debemos de cuidarnos Y Pues Hay que echarle ganas Es de lo que más Te has resentido De la De la Pierna izquierda Esa Que Pues La derecha La tiene sanita Sí La derecha Está sanita No pues ya Para salir una Que otra Lesión para la derecha Ya Tanto a la izquierda Sí No pues creo que Hasta voy a quedar Chueco Una rodilla Para el otro lado No digas eso No digas No te creas No Esperemos Si no Este Espero Seguir Muchos años Aquí en la mente De la lucha libre Sano y salvo Este Y ya sin ninguna lesión Oye me comentabas Que Bueno Me comentabas Que estabas Luchaste En la alianza Metropolitana Sí De hecho Ahí también Duré algún tiempo Como ¿Cuánto duraste Ahí? Este Creo que Aproximaba Casi dos años Aproximaba Desde que empezó Hasta Ya se tiene Ya como Un año Que Pues que dejamos De pertenecer Ahí Un año Un año Pasado Este Que fue Sí Casi Este Antes de que Naciera el niño Tuvimos ahí Algunos Problemas Y Fue de la manera Que pues Dejamos de pertenecer A la alianza Metropolitana No volverías A la alianza Metropolitana Creo que No No porque Creo que Aquí me he estado Yendo bien Este Creo que Aquí ya tengo Donde Donde se presente Va a ser querido Por la gente Y Mucha gente Yo sé que Se queda con Ganas de Seguirme Viendo Pero Diferentes arenas Por Por Tal lugar Que porque Le quedan retirados Van a Donde más Le queden más cerca Pero Creo que Desde que He estado aquí En la lucha Libre Independiente Me ha ido Mucho mejor Este Te hemos visto Como que Hasta más Programado Si no es una arena Es otra Porque Ya en la independiente Pues creo que Ya hay más arena Ya hay más oportunidad Pues de trabajo En el ámbito Independiente Que Pues que ahorita Que en la alianza Metropolitana Sí Creo que Me han dado Oportunidad En todas las Arenas Que Que ahorita Tú ves Este Donde sea Y trabajo Este Si no es una lucha Tengo alguna conferencia Con O sea Que me mandan Para ir a escuelas Este Algún negocio Hace promociones Este Y creo que Todo eso Me va sirviendo De más Para Y creo que Pues la gente A pesar de que Si no me conoce Ya ven Personaje Y Es como La gente Mucha gente Se empieza a enamorar También de la lucha Y empieza a ir Este Cuando Lo ven programada Por primera vez Los invita a uno Y es como Ah que estuvo chidote Y que este Que voy a volver Y así es como Uno se va ganando El público Y tú lo has visto Este Como la gente Este Me apoya mucho Por mi esfuerzo Este Creo que Por mi trabajo Tiene mucho que ver Mi presentación Que Que es lo que Lo que hay Me gusta Tener una presentación Un porte Este Y lograr Más que eso Para Seguir este Estando en el En el corazón De la gente Andan Pues que te diré Pues ya nos están Mandando otra vez A corte Quiero que me contestes Que opinas De la lucha extrema Cuando regresemos De Ya sería Ya el sábado Quiero que me contestes Que opinas Si has tenido Luchas extremas Todo lo que Tenga que ver Con las luchas Extremas Aunque No es algo Que No te he visto Mucho Pero Pero pues ya En seis años Pues a lo mejor Te ha tocado Una lucha O no sé Pero pues eso Quiero que me lo contestes Ya cuando regresemos Ya sería El sábado Recuerden A partir de las ocho De la noche Estaremos ya Con Con esta Tercer caída Ya De Con Con Emo luchador ¿Verdad? Si es Este Aquí estamos Este Este Para que estén Al pendiente Y estamos A la orden Del público Ya Ya dijo pues Nos vemos